Y vamos a empezar con esto, mire, el día de hoy acudió al Senado de la República el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política y los presidentes de las comisiones a las que les fue turnada la minuta de reformas secundarias en materia electoral. Los detalles nos los tiene Adrián Aguilar. Este lunes, desde temprano, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió al Senado, donde fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal. Junto con los presidentes de las comisiones dictaminadoras, les informó al funcionario sobre los artículos que podrían tener vicios de inconstitucionalidad respecto a la reforma electoral. Y se aceptaron hasta ahora seis. ¿Seis bloques? Bloques, seis de veintiuno. El senador Ricardo Monreal detalló que la Secretaría de Gobernación analizaría las observaciones. Entre el día ofreció revisar, aunque es facultad del Senado, eso no debe de perderse de vista, y así se aclaró en la reunión. Aunque es facultad del Senado, tampoco somos entes aislados. Es que si no corregimos, damos elementos a la Corte para que pueda ser revisado el actuar del Poder Legislativo. Y preciso, que aún estarían a discusión varios temas. La desaparición de la sala especializada, los órganos consultores que no establece la Constitución del Tribunal, el destino y futuro de los trabajadores del Servicio Nacional Electoral. Mientras los senadores estaban reunidos en el Auditorio Octavio Paz con el secretario, a la sede senatorial llegaron Arturo Sánchez, Rodrigo Morales, Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños, ex consejeros de la entonces IFE y hoy INE, quienes se entregaron una carta al senador Monreal a nombre de 19 ex consejeros más y pidieron un parlamento abierto. Y se abra un espacio de discusión. No hay obvia y urgente resolución en este momento para ir por un tema que es central. Las reglas de la disputa política en el país merecen, requieren una discusión, como se ha dicho en esta carta, pausada, reflexiva y que entienda que lo que está en entredicho es el resguardo de derechos fundamentales. Esta carta fue compartida al secretario de Gobernación. Con imágenes de Francisco Fajardo Ortiz informó para Noticias del Congreso, Adrián Aguilar Torres.